¿Qué es Moda para el Mundo? Decidimos retomar la fecha en el sector del Centro Mundial de la Moda porque nuestro público nos lo pedía, nuestros compradores nos lo pedían, ellos querían ver una feria completamente, como Gabriel Piedra ha denominado, democratizada, donde nosotros hacemos una entrada libre, donde lo más emocionante que vamos a tener son nuestras pasarelas. Gabriel Alvarado, director de Moda para el Mundo, nos va a contar un poco de las pasarelas, sabemos que va a haber distintas pasarelas, distintas tendencias en cada una y también quiero que hablemos de las conferencias, ¿por qué la gente tiene que ir a ver lo que van a estar conversando los expertos invitados? Perfecto, los ejes de la feria como tal en esta programación abierta y plural, lo primero es aclarar que es de entrada libre, somos de brazos abiertos para todos, para que ustedes puedan estar en una programación que tiene unas conferencias imperdibles. Tenemos el primer día una apertura con un tema de la venta online, creo que el internet revolucionó al mundo y es justamente como nos alineamos con eso. La pasarela de apertura estará a cargo de cuatro estudiantes de las escuelas más importantes de moda, donde hacemos un apoyo de verdad que nos mueve mucho el corazón. Estos estudiantes tienen la responsabilidad de contarnos desde el diseño de autor y cerrar la brecha entre el aula y obviamente nuestros empresarios. Tenemos el primer día una pasarela con tendencias de moda de piñamería de lujo, estará Sara Uribe con nosotros, tendremos la agrupación Alibombo con tendencias masculinas, una pasarela a las cuatro de la tarde. Y el primer día cerramos con broche de oro, con norma latina, el tema del jean levantacola que es el producto exportable más importante que tenemos en nuestro sector. El segundo día tendremos un aliado estratégico contándonos qué va a estar de moda en primavera-verano 2018. En la tarde tendencias de moda en dos pasarelas y cerramos con Manuel Turizo, que estará en este concierto gratuito que termina la pasarela también de la marca de Gini. El último día tendremos a Juan Carlos Giraldo con nosotros por una conferencia que creo que todos queremos, un tema de estilo personal. Él estará allí poniendo su marca también en moda para el mundo y cerramos obviamente con moda en la tarde, un evento imperdible que tiene academia, tiene responsabilidad social y muchísima moda para ustedes. Gabriel, ¿cuántos expositores, cuántos confeccionistas y cuáles son sus expectativas económicas? Yo creo que este cambio de irse de Colombia Moda responde a que tienen otras expectativas. Exactamente, nosotros vamos a estar con un reto muy grande en los tres días, que es poder vestir a una ciudad del tamaño de Medellín, vender cuatro millones de prendas distribuidas en segmentos femenino, masculino e infantil. También, pues, la estrategia es activar todo el sector urbano, los edificios tienen sus showrooms abiertos, son 14 showrooms activos de gran tamaño, tendremos también 30 expositores, 12 pasarelas y toda esta programación la pueden ver también en nuestras redes sociales. La moda evoluciona, el mundo evoluciona y nosotros también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!